...a través del océano Atlántico. Más detalles a continuación en nuestro informe especial. Una gran capacidad, modernidad y una amplia experiencia es lo que ofrecen al país los puertos bolivianos Jennifer, Aguirre y Gravetal. Emprendimientos privados que promueven una salida soberana al océano Atlántico. Estamos sobre el canal Tamengo, estamos sobre aguas nacionales, estamos con un puerto soberano. Estos son tres puertos privados que solamente el año pasado, en el 2017, han movido ya más de un millón y medio de toneladas. Esta salida soberana es posible gracias a la hidrovía Paraguay-Paraná, un sistema fluvial internacional de más de 3.000 kilómetros que une Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Si el gobierno tiene la lucidez que le da este momento político especial, puede revertir una situación de debilidad en fortaleza, una situación de desesperanza en la ilusión de convertir la hidrovía Paraguay-Paraná en el principal corredor fluvial de integración del cono sur. Es en medio de este sistema que opera hace seis años Puerto Jennifer, el único puerto con una categoría internacional capaz de atender con sus servicios el transporte de carga a ultramar. Todas las plataformas han sido construidas con una ingeniería que nos permite una maniobrabilidad en tiempo y en costos mejores. Tenemos todo un retropuerto, un servicio a la carga, que eso ayude y facilita al importador a minimizar sus costos y su tiempo. Puerto Jennifer cuenta con una proyección que incorpora los transportes terrestres, ferroviarios y fluviales en un solo sistema destinado a un moderno puerto. La versatilidad de tener el servicio intermodal, o sea, podemos llegar por aguas, transbordar por tierra, por camiones o por vía férrea. Esta capacidad es reconocida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que creen que estos emprendimientos deben ser apoyados por el Estado. Puerto Jennifer hace un mes atrás ha logrado de parte de la Dirección General de Intereses Marítimos la certificación como puerto internacional. El próximo paso es la declaración de zona primaria donera. Esto quiere decir que el Estado tendría presencia en Puerto Jennifer. A través de este puerto se exportan varios productos a mercados internacionales. En este momento estamos especialmente con las exportaciones propias de la... que son harina y aceite, son los graneles sólidos y líquidos. Otro tipo de graneles tenemos el clinker, que ya hemos hecho una importación importante para afuera, cemento en bolsa. Y a partir de la primera quincena de noviembre, tendremos la llegada de los primeros barcos con contenedores. Puerto Jennifer tiene un ambicioso proyecto con el que pretende brindar mayor comodidad y eficiencia en el servicio de transporte de carga. En el tema de los rodados tenemos capacidad de 620 coches en forma simultánea. En el área de contenedores podemos almacenar hasta 3.000 contenedores, tanto de importación como de exportación. Y para la carga refrigerada podemos tener hasta 200 contenedores simultáneamente. Esta carga que sale a Ultramar a través de esta vía podría hacer que Bolivia a futuro deje de depender de los puertos del Pacífico. La fuerza que le estamos dando, las inversiones que se están haciendo, creemos que de los 3 millones y medio, 4 millones que se están yendo por el Pacífico, se direcciona y podría irse 2 millones de toneladas más por acá, totalizando 3 millones y medio de toneladas. Para lograr esto, según los expertos, es necesario apoyo del gobierno. Por ejemplo, que las empresas estratégicas del Estado dejen de importar por Arica lo que están trayendo, lo que son bienes de capital principalmente o maquinarias, etc., y lo hagan atrás de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esa sería una señal muy potente que estoy seguro que sería acompañada y seguida por otros operadores desde el sector privado. Puerto Jennifer se convierte en un ejemplo de innovación digno de evitar para lograr la tan esperada salida soberana al mar.